Saludos y bienvenidos todos mi nombre es Raquel esta es la decoración de uñas en la que estaremos trabajando ahora para empezar este diseño voy a pintar un diseño francés en color bogambilia estoy empezando por pintar la línea de sonrisa y ahora voy a traer ese color bogambilia hacia la mitad viendo hacia arriba de mi diseño francés y me quiero apurar para este paso porque cuando agregue el color fuchsia quiero que aún esté mojado este color bogambilia entonces nada más agregue el fuchsia y estoy difuminando los dos colores ahora voy a agregar un color de rosa en un tono muy pálido igual y voy a difuminar el color de rosa con el color fuchsia una vez que todo haya secado por completo agreguen un esmalte con brillos de su preferencia y para finalizar agreguen un esmalte transparente de su preferencia ahora para mi uña de mi dedo anular decidí pintar una flor a mano alzada voy a estar utilizando un pincel en ángulo y nada más agregué el color blanco en la parte de arriba y el color fuchsia en la parte de abajo y estoy pintando mi primer pétalo de mi flor arrastrándolo poco a poquito y voy a hacer mi flor de cinco pétalos esta técnica es diferente de la que se utiliza para hacer la flor a mano alzada y moviendo el pincel hacia arriba hacia abajo esta es mucho más fácil es nada más con puras palmaditas y al mismo tiempo trayendo el pincel hacia al lado es una técnica muy fácil una de mis favoritas así las flores quedan muy bonitas entonces aquí nada más estoy finalizando con mi quinto pétalo ahora en el centro voy a agregar un color verde y voy a estar también delineando mi florecita con un color amarillo muy muy pálido y esto al final hace que la flor se vea muy bonita porque se ve un poquito del blanco y un poquito del color amarillo también ahora voy a estar agregando el mismo color amarillo en el centro de la flor en forma de puntitos y también voy a estar agregando puntitos en color café todo alrededor del círculo verde pero voy a concentrarme más en la área de abajo con estos puntitos en color café ahora utilizando un color blanco voy a hacer dos líneas curvándolas hacia al lado de la flor redondeando el diseño francés y sobre cada una de las puntitas pintaré una forma de almendra y su último paso como siempre es aplicarse un esmalte transparente para sellar bien su diseño y que su arte les dure muchos días hagan esto varias veces por semana espero que les haya gustado esta decoración de uñas y que se la hagan utilizando sus colores favoritos muchísimas gracias cuídense mucho y nos vemos para mi próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.